Música Tomaba porque el vino me daba con su efecto Vivir de la mentira sintiéndome contento Pero uno de esos días me puse a meditar Que el vino me agotaba y no quise tomar Estando en la cantina donde lejos mi copa Duré ante mis amigos no volver a tomar Ellos se carcajearon pero es que no sabían Que ese juramento a Dios se lo ofrecían Quedó lejos mi copa y ayer fue mi condena Para vivir mi vida, vivir sin esa pena Estando en la cantina donde lejos mi copa Duré ante mis amigos no volver a tomar Ellos se carcajearon pero es que no sabían Que ese juramento a Dios se lo ofrecían Quedó lejos mi copa y ayer fue mi condena Para vivir mi vida, vivir sin esa pena Que ese juramento a Harsh Punten en la cantina donde lejos mi copa either de tu corazón Que ese juramento te los oye fuck